Hola que tal, soy Naren aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel, esta vez continuando con la serie de cartas Staples, cartas que debes de tener ya que te van a servir para prácticamente todos tus decks. Y bueno, el día de hoy nos concentraremos en las cartas Free to Play, la otra vez sacamos las cartas URs, ya las habíamos mencionado, así que si quieres ver ese video, links en la descripción. Y esto es porque las URs son más difíciles de conseguir, entonces son pocas las que vas a poder sacar. Pero bueno, de aquí entre Ns y Rs casi todas las puedes craftear fácilmente sin tener que preocuparte de que se te acaben tus recursos. Entonces, estas son muy buenas para rellenar, y de todas maneras en este video voy a incluir algunas SRs, ya que después de abrir muchos packs nos van a empezar a sobrar un poco de SRs. Pero recuerden, las SRs son las que inician también los packs openings, así que hay que tener cuidado con estos recursos igual. Link del video de consejos generales en la descripción. Vale, entonces empezamos primero que nada con URs que en realidad son Free to Play, muy buenas URs, y todas estas te dan una copia si abres los lotes. Te dan también 10 sobres, así que está muy bien, la verdad es que es una ganga. Y bueno, son las primeras que vamos a optar para rellenar nuestros decks, seguidos por las URs que nos regalan en el solo mode. Aquí nos regalan 3 URs limitadas a 1, Raygeki, Renas el Monstruo y Refuerzos. Nada más que Refuerzos es únicamente para decks guerreros, por eso es que no está por aquí. Y bueno, ahora sí nos vamos a la sección de SRs, empezando por las ollas. Hay 3 ollas diferentes, bueno las 3 ollas más importantes, igual hay otras ollas por ahí, pero estas 3 son muy buenas. De hecho estas 2 que yo ya generé son porque usan el extra deck. Si tu deck casi no usa el extra deck o no depende del extra deck más bien, puedes hacerte alguna de estas o si no incluso las 2. Dependerá de cada quien, pero bueno si dependes de tu extra deck, ahí sí te recomiendo más la olla de deseos. Y hoy en día casi todos los decks sí usan muy bien su extra deck, así que esta es la que más va a la gente. Y no nada más eso, sino que ya esta en el TSG acaba de ser limitada. Y pues sí, es una muy buena carta, prácticamente es un Pod of Grit. Lo único que haces es tirar de tu deck al destierro 10 cartas, muy buena. La siguiente carta SR también muy buena es Drenaje de Habilidad. Puedes negar los efectos de todos los monstruos boca arriba al tan solo pagar 1000 puntos de vida. Lo único que no es tan buena es que pues es carta de trampa, es un poco más lenta, bla bla bla, pero aún así es a considerar. La siguiente carta es una Hand Trap, el Buffon y el Pájaro del Candado. Esto te puede, bueno, si tu oponente roba una carta que no sea en la Draw Phase, puedes activar esta carta y ahora sí ya no va a poder agregar ninguna carta desde su deck a la mano. Es una especie de un mini Ash Blossom, entonces literalmente es para rellenar en caso de no tener Ash Blossoms. Y bueno, ahora sí nos vamos un poco a los que son más baratos, las cartas R's. Primero empezando con el Tifonazo, esta por suerte te regalan 3 copias en el deck inicial de Sincronía. Si no agarraste ese deck inicial, no te preocupes, luego en las misiones permanentes te van a regalar los decks que no agarraste. Pero igual, si la requieres ya, la puedes craftear. Como dije, solamente carta R's, así que al final nos van a sobrar un poco de los tickets R's. Bueno, CP's R's. Luego, otra carta muy buena es Calis Prohibido. Pero igual niega el efecto de un monstruo, la aumenta a 400 ataques, pero no hay problema por eso. Negar los efectos es lo más importante. Creo que de las R's es la mejor que hay. Es más, sin dudar, yo voy a generar ahorita una porque sí, es muy, muy buena. Aquí lo único que quiero agregar es que, pues, si quieren más cartas de este tipo de cartas de prohibidas, como por ejemplo también las gotas prohibidas, todas vienen en el mismo sobre. Vienen en el sobre de los Dark Lords. ¿Dark Lords? ¿Dark Lords? No me acuerdo cómo se llaman. Pero sí, todas vienen exactamente en el mismo sobre. Entonces, de aquí te puedes sacar varias cartas útiles. Entonces, te podrás craftear cualquier Dark Lord SR y ya luego empezar a abrir packs a ver qué te sale. Si no, simplemente crafteate el Calis. Vale, luego las siguientes dos son cartas de trampa R's. La primera, tributo torrencial. De hecho, esta antes en el TSG estaba limitado a uno. ¿Por qué? Porque simplemente te invoca un monstruo o más, destruyes todos los monstruos en campo. ¿Cuál es el problema con esto hoy en día? Que ya las personas tienen follow-ups. Eso quiere decir, aunque le hayas quitado su primera invocación, puede invocar todavía otra cosa o activar más cartas y, bueno, volver a hacer su campo. Pero aún así, llega a ser muy útil. Otra carta que también se puede hacer de monstruos y que nada más es R, es el artilugio de excavación compulsiva. Seleccionas un monstruo y lo devuelves a la mano. Sí, no, no, no lo destruye, pero a veces es mejor hacer eso que destruirlo. Porque a veces en cementer activan efectos. Entonces, dependerá de cada quien cual elijan. Y bueno, ahora sí nos pasamos a lo que es el Extra Deck. Desgraciadamente, los mejores monstruos del Extra Deck, casi todos son UR's. Como dije, si quieren ver mis recomendaciones, links en la descripción. Pero bueno, hay algunos decentes. Como por ejemplo, son los Caballeros de Pesadilla. De hecho, casi todos los Caballeros de Pesadilla tienen buenos efectos o buenos decentes. Por ejemplo, estos dos, uno destruye una carta de magia o trampa y otro destruye un monstruo. Entonces, son muy buenos. Pero, pues como casi todos los de ellos son buenos, pues igual y quieran abrir su pack. Están en este pack. Pueden desbloquearlo haciendo cualquier SR. Ya saben. Y bueno, ahora sí pasándonos a algo un poquito más barato. Tenemos el primero Reproducus. Este creo que es el más genérico. De hecho, todos los links son muy genéricos. De hecho, por eso nada más hay links aquí. Pero igual, los Exits también son la siguiente generación de genéricos. Dependerá de cada quien. Ustedes sabrán qué links poner. Este solamente requiere dos monstruos. Es el monstruo más genérico que hay. Y lo genial es que te puede cambiar el atributo o el tipo del monstruo al que está apuntando. Entonces, puedes jugar con esto. Y si necesitas, no sé, para un invoke o cosas así, esta carta te puede servir muy bien. Pero principalmente va a ser para limpiar tu campo. Para quitarte los monstruos del campo en todo caso. Y lo mismo va a pasar con el siguiente monstruo. Es un monstruo N. Y es nada más un Beater limpiador de campo. Link 3. Y vas a necesitar por lo menos un link. Entonces, este se usa más en combinación con el anterior. Literalmente haces a este way. Le cambias el atributo. O haces lo que sea con el otro monstruo que esté debajo de él. Y ahora sí, ya que haya hecho tu synchro, tu fusión, lo que sea. Vas a agarrar a este, como ya es un link 2. Vas a agarrar a ese junto con otro monstruo que te sobre. Y listo, haces a este way para ya tener un Beater en campo. Como dije, estos solamente son para rellenar tu extra deck. Y en caso de, los puedes sacar. Y listo, esas son todas las cartas SRs, Rs y Ns. Que podemos considerar estepos, que son genéricas. Que puedes poner en cualquier deck. Espero les haya servido este video. Si fue así, no olviden dejarle un buen like. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan qué cartas sacar rápidamente. Qué cartas, pues, no les va a estorbar que crafteen. Por la parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!